bienvenidos a un nuevo vídeo como ya les prometí en las cuartos partes obviamente trae la historia de logos de latina américa y panamericana televisión ahora sigue tv perú y finalmente a tv así que sin más preángulos bienvenidos a la historia del primer canal de la televisión peruana la historia de logos de tv perú o televisión nacional del perú como ustedes lo quieran llamar o canal 7 sin más preángulos empecemos visión canal 7 presenta a nivel nacional su tele informativo perú visión radio televisión peruana se complace en presentar su noticiero tele diario es un servicio de radio televisión peruana canal 7 tv perú televisión peruana un canal con cultura para todos los peruanos dp una sola imagen para todo el perú y y y y y y y La primera señal televisiva La primera señal a color La primera señal satélite Información, cultura y entretenimiento A través de 19 filiales y 161 repetidoras a nivel nacional Un gran despliegue técnico y profesional Creando el nuevo rostro de la televisión peruana Con una imagen sólida y una programación totalmente renovada Radio Televisión Peruana 37 años comunicando el futuro Televisión Nacional del Perú presenta En esta Navidad Llena tu corazón De alegría y mucho amor Que reine la paz En esta Navidad Canta esta canción De alegría y mucho amor Televisión Nacional del Perú Y solo por Televisión Nacional del Perú Más peruanos que nunca Desde hoy somos para ti El canal del Perú Fuerza que integra a los peruanos Porque Jesús es peruano Le digo Le digo Niño Perú 50 años de televisión peruana De alegría y mucho amor Y nunca Tiene gente Trevisión allocated 50 años Integrando a todo el país Diene peru ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! La señal televisiva del IRTP. Y adiós.